Brasil es la primera economía de América del Sur y este año sede del Mundial de Fútbol, por lo que el Ministro de Turismo, Dr. Vinicio Alvarado, presentó la estrategia, campaña y acción denominada Boceno Centro do Mundo. Usted en el centro del mundo, para Brasil, ante un selecto grupo de ejecutivos de las más importantes empresas turísticas, miembros de la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo, BrasTOA, que llegaron para recorrer los diversos atractivos turísticos del país. Comprometer objetivos para que la visita de brasileros a Ecuador sea muchísimo más intensa. Creemos que hay una oportunidad muy grande, tenemos un vecino gigante y Ecuador ofrece muchas alternativas, no solo en sus bellezas naturales, en sus bellezas culturales, patrimoniales, sino también como una oportunidad de compra para muchísimos turistas brasileños. Esta campaña se presentará de inmediato en Brasil, con especial énfasis en Sao Paulo, y estará compuesta por varios elementos que apoyarán la estrategia en comunicación, y tendrá una duración de tres meses, con una inversión aproximada de 3 millones de dólares. La campaña atraerá al brasileño a visitar Ecuador gracias a incentivos de viajes, tales como brindar al viajero la posibilidad de llevar una maleta adicional, con características especiales, para incentivar las compras realizadas en Ecuador, gracias a un acuerdo con TAME-EP. Esta maleta adicional irá acompañada de un pasaporte guía de compras, en alianza con almacenes ecuatorianos, para otorgar significativos descuentos. De esta manera, el turista brasileño que compra un paquete turístico en una agencia de turismo de Bras Toa, o otras que se incorporen, podrán recibir este beneficio. Muy rico, muy frutífero, conocí muchos productos que yo no conocía, y cada vez descubro que hay más diversidad de productos, de hoteles, de cruceros, de lodges, hay muchas cosas para descubrir en este bello país que es Ecuador, que llegué ayer, y que quiero regresar muchas veces todavía. El grupo empresarial de Brasil está liderado por el presidente de Bras Toa, Marco Ferraz, y junto a operadores turísticos de Ecuador, mantuvieron reuniones de negocios que les permitirá incrementar el flujo turístico entre los dos países. Estamos aquí con un grupo de 13 operadoras que vinieron acá para conocer mejor los productos y cómo tropicalizar los productos para nuestros clientes brasileños. Tenemos ahora los vuelos de TAME, como tres veces por semana, saliendo de São Paulo. Tenemos el apoyo del cuerpo directivo del Ministerio del Turismo, que está llegando al Brasil con inversión en promoción, en marketing, y un cooperado con los operadores. Yo pienso que Ecuador puede ser el próximo destino de escolha, y la moda de los brasileños van a venir aquí para conocer mucho de historia, de cultura, de ecoturismo y turismo de aventura. Finalmente realizaron una visita a varios atractivos turísticos ecuatorianos que incluye el producto estrella del Ecuador, el reconocido tren crucero. Ecuador, potencia turística.